A pesar de todo el tiempo transcurrido De lo mucho ya Si me voy a dejar que lo quede tranquilo ¿Y que en tu estado con la música y eso? Nada tranquilo, me siento malo entre veces y vaina cuando tengo tiempo libre ¿Y el proyecto ese que tu vas a hacer, el estilo que vas a hacer en tu casa lo estas haciendo ya? No, esa vaina me ha resultado dificilmente a demás y nada loco Ah no, porque estas todo loco yo voy a llegar que tengo que llegar a esa vaina Tato mi hermano, vete conmigo Yo, esto es una vaina personal, mi hermano, yo tenía que hacerlo, Villano Sam He caminado las calles de arriba a abajo Y he metido manos como en el trabajo Estoy cogiendo lucha y todavía no hay na' Estoy cogiendo lucha y todavía no hay na' He pagado deuda que vienen y van Y he jugado más sang que Villano Sam Estoy cogiendo lucha y todavía no hay na' Estoy cogiendo lucha y todavía no hay na' Estoy cogiendo lucha mi hermano, entiéndelo esta vaina se jodió Aquí tu el mundo quebró Trabajo de luna a sábado y no hay na' Paga deudas, una comprita y vacila Fin de semana bajando pa' el malecón No puedo hacerlo con click y lo hago con rock Un motoconcho pa' atrás cuando cierren dos Al otro día el cálculo de cuánto se gastó Yo, esta vaina está hecha un biberón Diecisiete años trabajando en trato de pulmón Caminando en la calle en el mismo pantalón Tengo los mismos tenis sucio, los dedos no Lo mismo preferé que compré a su montón La misma mujer que conocí cuando chamacón Diablo esta vaina no ha cambiado de un chinchín Está jodiente la misma historia sin fin He caminado las calles de arriba a abajo Y he metido mano como en mi trabajo Estoy cogiendo lucha y todavía no hay na' Estoy cogiendo lucha y todavía no hay na' He pagado deudas que vienen y van Y he jugado más al que villano Sam Estoy cogiendo lucha y todavía no hay na' Estoy cogiendo lucha y todavía no hay na' Estoy joseando el ejército los días mi hermanao Porque estoy quebrado, sudado, cansado Pechando haber luchao pa' mangar el chao Y no tener na' Tengo rota la cabeza ya de tanto pensar No puedo hacer motocucho porque ya hay demasiado Trabajá en el gobierno na' No te he pegado, fuga pa' leer Pero qué va, eso no hay pa' salao' Después también te pedí a vender No me he salvado, ni he caminado más a la calle Que me toca, cochilata Tengo la cartera atrás Lucha y lucha y pa' qué, no tengo na' Esta vaina está difícil, hasta solo pagar Todavía no hay na' Todavía no hay na' Todavía no hay na' No hay na' No hay na' He caminado la calle de arriba abajo Y he metido mano como en mi trabajo Estoy cogiendo lucha y todavía no hay na' Estoy cogiendo lucha y todavía no hay na' He pagado deuda que vienen y van Y he jugado más san que Villano Sam Estoy cogiendo lucha y todavía no hay na' Estoy cogiendo lucha y todavía no hay na' Ahora embálate y Villano Sam Mejor que te prendes el nombre mi hermano Que viene a Sofocat, fue No cojo esa Jeremy Records Joe Bocón y atrás del FT que están Pepillo Los cuartos no te hacen feliz pero sin esa baila un biberón A los fucking music Mi compadre el vaquero La antigua Villano Sam en la grabación Villano Sam en la mezcla Villano Sam en la música Villano Sam en toda baila que tu oyes de esta canción Compadre Es de la music Mi hermano Franklin el maestro Imposible No Más Que me pedύo Quanta Esa En contra Gracias. Gracias. Gracias.